Probabilidad Juego matemático entre tú y yo Si existe en la vida también el amor Si es acto que vivo, que viva el amor Ir a Nueva York y no ver el tanto de la libertad Pretenderse en aves sin poder volar Que el agua de mar no me sepa Y lógico sería conocerte y no querer estar contigo Amarte y no quede tu amor grabado en mí como un tatuaje Y lógico, y lógico, y lógico sería no amarte Ir a Nueva York Ir a Nueva York y no ver el tanto de la libertad Pretenderse en aves sin poder volar Que el agua de mar no me sepa Y lógico sería conocerte y no querer estar contigo Amarte y no querer tu amor grabado en mí como un tatuaje Y lógico, y lógico, y lógico sería no amarte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.